¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro muy, muy bien y hoy estamos aquí nuevamente en restaurante Taikon 2 y en esta ocasión me encuentro con Shanti que está de este lado. Aquí está Shanti. Voy a comunicarme con ella, voy a activar primero el micro y pues hoy vamos a hacer muchas cosas. Vamos a ver qué sucede en este día. Hola Shanti, ¿cómo estás? Hola. Bien, Shanti tiene más experiencia aquí en el restaurante Taikon, entonces ella me va a explicar qué tengo que hacer y a ver qué tal resulta esto. Sí, vamos a hacerlo. A ver, entonces te tengo como... Manager. Vale, a ver. Tienes que ir a menú, ahí abajito dice menú. Ah, ok. No, 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 no. Será. Donde está la personita roja, abajo, donde está la personita roja, el número 4. Ah, vale, vale, el número 4. Allá abajo hay cuadraditos. Sí, sí. Jugador Manager. Apretas y donde dice jugadores Manager. Ajá. Y el número tiene que estar ahí y se puede. Sale, vale, ahí está Shanti. Puedes entrar en modo construcción, se puede comprar nuevos muebles, marco las dos, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Sale, vale, ahí está, supongo que ya está. Listo, bien. Ahora, al parecer, Shanti, este, ya somos socios. Ahorita igual de paso vamos a ver cómo está el restaurante de Shanti. A ver qué tal. Sirve a los clientes rápido antes de que cada día acabe para obtener bonos de dinero. Pues vamos a Darry. Entonces supongo que... ¿Qué me recomiendas hacer aparte de cocinar? Ah, bueno. Pero bueno, primero tienes que empezar a tener mucho más dinero. Sí, porque si no se van. Para contratar a tu chef. Tienes que contratar a un chef, a un mozo, después también un tarrón de propinas para que eso te proponga más dinero, te lo dé. También se puede hacer eso. Y más mesas. Y las mesas tienen que estar más, con más silla, porque afuera te califica. Acá afuerita te califica. Tu restaurante tiene que llegar a ser cinco estrellas. Ahorita, por ejemplo, mi restaurante es nada, ¿no? Todavía. Tienes una. Empezamos todos con una. Tienes que tener un buen diseño de restaurante. Tienes que tener un buen servicio. Mientras más... Más... Ay, se me está quemando la comida. Mejor va a ser tu servicio. Por ejemplo, me habían comentado que para lo que hacer más terreno, más piso y eso supongo que tengo que comprar más terreno o algo así, ¿no? Ajá. Pero eso está en mejoras. Está justo ahí donde... A ver, pero ahí está. Está en el... En los platitos, en el número tres de abajo, bajas hasta donde dice mejoras y te da como ventanilla de pedidos delivery. También puede ser delivery y tener la segunda planta. Ah, vale. Pero qué raro, no puedo. No puedo. No sé si no me deja, pero no puedo cocinar, no puedo hacer nada. Ahí está. ¿Ya está la opción ahí? O a ver. O ya te... Ya terminé. O ya les pusiste... No, ya se los llevó este. ¿Ya terminaste? Ya, no, de todos no te doy a mi mesero, ya se los fue a llevar, pero... Pero, a ver, inténtale. Yo ya... Aquí me sale incluso la letra E para... Pero a mí no me sale... A mí no me sale la letra. Y me parece que todos todavía tienen hambre. Es raro. A ver, ¿o tengo que hacer otra cosa más? No sé. A ver, ¿puede entrar en modo construcción? A ver, voy a ver. A ver si puedo agarrar el dinero. ¿Te llegó? 206. A ver, ¿tengo 206? ¿Ahorita me dices? Voy a servirle a los demás de mientras y ya a ver qué pasa. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a marcar la espinita. Vale, este señor quiere... Quieren muchas cosas. Chili con carne. Lo bueno que es comida mexicana para que no les haga... Es muy grasosa, pero no les va a hacer tanto... Tanto daño, creo. Sí. A ver, a ver. A verdad, tú te dedicas a... Pero también tienes para desbloquear más comida de otros lugares. Y mientras más comida tengas, ahí también hay una estrella de qué comida ofreces. Mientras más comida tengas, más sube tu estrellita de ahí. Por ejemplo, ya me dio la opción de cocinar para niños. O sea, tener pedidos para los niños. A verdad, sí. Creo que por acá. Pero ahorita no hay ni uno. Ah, mira, sí, acá hay un niño. Y tenemos 10% de descuentos si presenta su tarjeta de como cliente... Cliente VIP. VIP. Y cliente VIP. Aún no puedo. No sé, no me deja cocinar. ¿O será porque solo tienes una cocina? No tienes dos. ¿Será? A ver. ¿O tengo que hacer otra cosa? No sé. ¿O tengo que configurar algo? Quizá reiniciarlo. Puede ser tu personaje. A ver, lo reinicio igual. A ver. ¿Pero no se van a perder los clientes? No, no. Solo si te reinicias tú como personaje. No, ellos siguen ahí. Tu restaurante sigue ahí. Vale. Se acababa todo, ¿no? ¡Ay! Omita lo que pasó. Omita lo que pasó. Sale. A ver. Lo que sí es... A ver si me deja ahora. Porque yo no me ya reinicié nada. ¿Nada? Ni siquiera puedo... Por ejemplo, llegan los clientes. ¿O será que tu mozo nos gana? Porque no puedo. No puedo hacer nada. Solo puedo recoger el dinero. Yo creo que él es muy rápido, ¿eh? Yo creo que es muy rápido. Por eso es que está teniendo... Mira, porque al momento de que tú quieras hacer algo, ya se está apurando. Ah, también puedes personalizarlo. A él, como tú quisieras que fuera hermoso, con su ropita negra, o con su cabello otro color. A mí lo puedes personalizar de acuerdo a tu restaurante. Ah, es verdad. Ah, ya puedo. A ver. Vale. Y se llama... Y se llama Walter. Se llama Walter. Personalizar. Ah, se llama Walter. Personalizar. A ver, el pelo... Yo creo que... A ver. A ver. No sé. No sé cómo atraería más la gente. Yo creo que así la ropa sería... Ah, sí está bien. La cara... Creo que esté muy sonriente y de piel. De piel está bien. Sale, vale. Ya nos metimos a hacer tres maíz a la parrilla, un nacho y un poñito de carne. ¿En serio? Un poñito de carne. Para que tu camarero no se ponga triste. Ajá. Tienes que dejarlo descansar de vez en cuando, cerrando el restaurante. Ah, vale, vale, vale. Y cuando quieras construir, tienes que vaciarlo. Vaciarlo para que puedas mover mesas o puedas ponerla. Pero sería mejor si las pones de cuatro, creo. Ok. De cuatro sillas. Yo creo que para más clientes, ¿no? Ajá, porque hasta hay para poner de ocho. De verdad, hay bonitas mesas. Yo he visto. ¿Sabes qué, Messi, me hace falta? Tienes... ¿Más mesas o qué? No, el baño. Imagínate un restaurante sin baño. Ah, verdad. Sí, también tienes que tener tu baño. Pero es un poco difícil, yo creo, hacerlo. No hay puertas para cerrar. Así que tienes que ver la manera de que sea un baño que no sea tan notorio para que los clientes... Lo que sí te digo es que no hay puertas. No hay puerta, o sea, no hay una puerta que se abre o se cierra. ¿En serio? Las puertas todas son abiertas. Entonces tienes que ver cómo vas a poner tu baño y no se note que está abierto. Sí, porque quiero poner, obviamente, para chicas y para chicos y para niños. Bueno, que los niños entran, el de los caballeros. Pero como dices que no hay puerta, entonces una cortina por lo menos. Yo he hecho un intento de hacer un bañito y no me ha salido tan bien. Pero deberías verlo. Ay, bueno, yo siempre visito otros restaurantes para ver cómo van. He visto un restaurante bien bonito hace rato. Se ven muy, muy producidos. ¿En serio? Yo quiero hacer un restaurante también de camarones. ¿De camarones? Ah, verdad. Y no solo puedes tener un restaurante. Digamos que si prosperas con este restaurante o llegas a las cinco estrellas, puedes tener otro. Otra franquicia. Ajá, exactamente. Tienes todas las mejoras ya, pero empiezas desde cero. Es como que tienes las mejoras que has hecho, ¿no? Sí. Como la música. También tienes que poner música a tu restaurante. Está muy calladito. Ah, es verdad. Este... ¿De acuerdo? Apartes el fondo que escuchas tú, apartes el fondo y apartes la música. Yo no escucho ningún fondo. Ah, espérame. A ver, tienes que visitar el mío. A ver. Según ya... Bueno, es que no lo había subido el volumen. Vas a menú. Vas a menú. Y ahí te aparece para que visites a los restaurantes de los otros. Va, que va. Pues yo creo que nada más terminamos con estos clientes y vamos a ver qué tal está tu restaurante. Sí. Pero entonces ciérralo por mientras para solo terminar con ellos. Ah, es verdad, es verdad. Porque a mí... Yo no puedo cerrar. Tú eres el dueño. Va. Sale. A ver. Vamos a ver. Ya solo queda un chile con... A ver, cliente. Cerrado. Sale. Cerrar el restaurante y ya está cerrado. Yo creo que faltan pocos pedidos. Y ya con eso ya terminamos. Ahorita se me quemó un taco. Espero que no se dé cuenta el cliente porque si no... Uf. Qué mal cocinero. Sí, es que... Tienes que contratar nomás. Tienes que contratar nomás. Pero creo que contratarme a uno muy pro. A uno que haya aparecido en el programa de Masterchef. No. Ah, claro, pero primero tú lo contratas y le enseñas. Y luego ya te supera. ¿Ah, en serio? Y luego ya te supera. Oye. Pero es que lo que no saben es que yo tengo mi receta secreta. ¿Y cuál es? Es secreta. Si te la digo ya no será secreto. Ya me muero. Ya yo. El taco no me lo espero. Y eso que ya somos socios, ¿eh? A ver, yo creo que... Bueno, ya terminamos. Dale. Uy, ya. Y es un buen de dinero. Y este de acá que vino como punk. ¿Qué relación más raro? Día 6 completado. Bueno, un plato. Proceder. Un platillo nuevo. A ver. Maíz a la parrilla y burrito de pollo. Uh, vale. A mí también me mandaba el. Vale, no. Esperamos a que terminen estos. Ah, no. De verdad. Me falta uno. Me falta un cliente. Sí, sí, sí. Los punks. Qué raro pareja. Mira, el punk con la niña super fresa buena onda. Verdad. Es la niña rebelde del papá. Sale, vale. Ya terminamos. Ah, mi restaurante está súper lejos. Así que lo mejor será que te teletransporte. Va, que va. ¿De qué vas a menú? Y ahí aparece mi nombre. Sale, vale. En menú. En menú jugadores. Bien. Shanti, visitar restaurante. Sale, voy para allá. ¿Qué tan lejos es? ¿Qué tan grande es la ciudad? Ah, bastante. Bienvenido. Mira mi restaurante. Mira esa chica. También te conoce, creo. A ver. Eleni. Eleni. ¿Esa ella? ¿Esa ella la que está aquí arriba? Sí. Sí, pues se ha entrado así nomás. Ah, pues creo que sí. No sé. Ah, ¿todo esto es tuyo? O sea, ¿todo esto es lo que has hecho? Sí. Oye, pero el tuyo está muy padre porque es como un café bar. O sea, súper fresa. Exacto. Así se llama. Café bar. Café bar. El mío es más como colonial. El tuyo es los panchos. Sí, los panchos. Muy mexicano, muy colonial. Los panchos. Bueno, su café, el restaurante. Y parece que tiene muchos pedidos. Creo que, creo que ya perdí a Shanti porque ya no lo escucho. Escucho. Eh, te escucho muy bajo ahora. Ahora ya no te escucho nada. Pero vaya que está muy grande, demasiado grande. Aquí está Shanti. Está como... Se quedó paralizada, me imagino. Pero está grande. Bueno, estoy viendo y estoy haciéndome una idea. ¿Qué tan grande es esto? Ya tiene un montón de chef. Nivel 15. Entonces eso sí ya es un montón. Por el momento no sé qué le pasó a Shanti porque ya no la escucho. No sé si Shanti me escucha. Voy ya igual a escribir. A ver. Por aquí. Shanti, ¿me escuchas? A ver si yo sí, ahora sí. Ya, ya te escucho. Ya te escucho. ¿Ahora sí? Sí. Y ahora sí. Supongo que falló Discord, así luego pasa. Sí, pues de vez en cuando se cortará hoy mal. Estaba diciendo que está demasiado grande y tienes hasta ya chef nivel 15. Ah, sí. Es que ellos tienen que llegar a su nivel. Mira, este es el delivery. Acá te dan tus bolsitas y tú mismo tienes que entregarla. Ah, o sea. Yo ya lo vas a tener pronto. Esto es como ya este servicio a domicilio, ¿no? Ajá. Vas, atiendes a la persona porque te llama una persona. Le atiendes y te vas en la moto a darle pues su pedido. O sea, ya tienes hasta moto. Sí. Y también carro, pero no se utiliza mucho. Es que es difícil manejar. Mira, ya está manejando uno y otro. A ver, qué elegancia la de Francia, ¿eh? Contigo. Ah, y este era el, el, los servicios, pero hice lo que pude. No, no encontré otra idea para hacer otro servicio. Ya es lo que vi, que también tienes ahí tu, tu botecito de vidrio de propinas. Ajá, exacto. Para que se sientan a gusto y, y puedan dejarme. Ya vi tus baños. Tienes razón, ya vi tus baños. Este, se ve todo lo que uno puede hacer ahí. ¿Ves? Traté de hacer lo más posible que no se notara. No, pero está bien. Y ahí está, para varones y para damas. ¿Y ese logo tú lo hiciste? Este logo que tienes acá, como de bolitas. ¿Cuál? Ah, bueno, está en decoración. Se le puede cambiar el color. Así ya viene. Ah, vale, vale, vale. Todo, también, esto, el reloj que está ahí en la esquina. Y esos chiquititos que están por acá. Todo eso viene en decoración. ¿Sabes qué me encantó? Esta familia, esta gran familia, porque todos, el papá y la mamá y el tío, creo que están disfrazados. Ajá, ajá, exacto. Es su, por lo de Halloween, también hay un pack ahora. Solo lo puedes comprar con diamantes. Me imagino que debes tener. Sí, tengo 25 apenas diamantes. Pero, también puedes comprar la música. La música que escuchas, yo la compré. Para que, mientras tú tengas más, un ambiente más cómodo para ellos, tiene más estrellas. Como, por ejemplo, mira, hay una mesa de 8. No sé si la música tenga copyright, por eso le bajé el volumen, pero no sé si tenga copyright. ¿Cómo? Si tenga copyright la música. ¿No la escucha? Ah, no, sí, 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 sí la escucho, pero no la puse porque no sé si tenga copyright. Ah, no, no, no creo. No, no, triple copyright, a ver. Sí, sí, sí la escucho, es un sonido súper ambiente, súper tranquilo. No, ese ya es como electro. Bueno, por si las dudas, lo tomas loquito y ahorita investigo si se puede subir así esa música. Igual la escucho por ratitos. Ah, sí, pero en tu restaurante no se va a escuchar. Porque si tú sales de acá, tú sales de acá, se va a escuchar la música ahorita que es de Halloween. Ay, mira mi operador. Él, él atiende cuando, justo acá, los carros también entran por acá, porque también vas a tener esto. Se llama ventanilla de pedido. Se abre. Oh, imagino que aquí. Y los carros. Ajá. Aquí pide. No sé si tú puedes ver los carros, pero acá hacen su pedido. Ajá. Y en el otro lado se les entrega. Va. Qué elegante es esto, eh. Ya está, digo, qué finura. No, no ves el carro, porque ahí viene un carro. No, no los veo. A ver. No, no los veo. Acá viene uno. Está un verde. Ay, ya me atropelló. ¿En serio? Sí. ¿Será que de repente no lo puedes ver, pero cuando lo tengas, vas a verlos tú, que los carros vienen y van para eso. A pedir, a hacer su pedido. Ah, vale, vale, vale. Bueno. Vamos al tuyo a empezar a hacer un gran restaurante. Sale, vale, vamos para allá. Imagino que me teletransporto. No, no sé cómo me teletransporto. Igual, ve cómo fuiste a mí, a menú, y baja donde está tuyo. Y el hijo el mío, ¿no? A ver, vamos a recoger. Ay, tu mesero. Es que mi mesero va con todo, eh. Ajá. Es súper rápido. Sí. Mira, llegó con su hijito. Ah, es verdad. Es que mi mesero, mi mesero le encanta, eh. Su sueño es comprarse un carro para él, entonces, por eso está trabajando mucho. Sí, además parece un buen padre de familia, la verdad, con su... Ah, no, no, no era su barba, era su carita. Parecía un bigote. Ay, no se ve chulo. ¿Un niño con bigote? Parecía un bigote. Qué niño más extraño. O sea, en esos... Mira, él se ha vestido con... ¿Qué tiene en la cabeza? Tiene como... Ah, como un pescadito, ¿no? Como un pulpo. Un sombrero de dinosaurio. Y su hijito tiene rastitas. Tiene ahí sus... Su cabello medio... Medio rasta, rastafari. No, no, pónale. Vale. A ver. Nosotros hablando y los clientes están ahí muriéndose de hambre. Falta un burrito. Ah, voy, voy, voy. Ya lo estoy hecho. Señor Chet, por favor, nos falta un burrito. Voy, voy. Es que le estoy poniendo un poquito de salsa inglesa para ver si les gusta. Ahí está. Ahora un maíz a la parrilla. ¿Cuánto dinero tienes? Ya vamos a llegar aquí. Ya, a 500 casi. Tengo este... Ya sale el maíz de la parrilla. ¿Lo pidió con todo o lo pidió con salsa? No sé. A su plato de maíz a la parrilla. Lo pidió con todo. Vale, vale, vale. Con todo. La especialidad de la casa. A ver. Claro. No eran los tacos. No, no. Ahí está. Ahí está. ¿Qué más te pidieron? Ya sale maíz a la parrilla. Espera. ¿Ha venido unos clientes más? Hay que poner... Yo creo que más sillas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y... ¿Vale? ¿Han pedido más? Todavía no. Nachos me parece que van a pedir. Salen unos nachos. Salen unos nachos. A ver. Unos nachos. Unos buenos nachos. Me imagino que ese señor se ve muy fit. Entonces voy a hacer unos nachos fit. Fit. Sin tanto aceite. Sin tanto aceite. A ver. Ahí está. Le voy a subir un poquito el volumen para... Listo. Vale. Unos chilis con carne. Sale también. A ver, a ver. ¡Ay, mira! Tienes un visitante. ¿Llegó un visitante? Vale, vale. Voy, voy, voy. Ah, rayos. Día completo. Ocho. Proceder. Desbloquear dos platos nuevos. A ver qué platos. Otro plato desbloqueado. Y burrito picante. Me imagino que ese está bueno. Ese es típico de México. A la salsa le ponemos más salsa todavía. Yo nunca he probado tacos. ¿No? ¿En serio? Pero veo que ustedes... Sí, no nunca. Pero veo que para ustedes es lo más normal que puedan probar. Es como que si yo acá me comiera, no sé. Un chicharrón de jam, un sandwich así, algo así. Ah, ya. No, es que acá hay tacos de todo, ¿eh? Y todos son riquísimos. Ay, de verdad que yo veo los videos que suben. Ajá. De comida... Ay. De comida de los tacos. Me hacen antojo. ¿En donde yo subo mucho sobre comida? ¿En donde yo vivo? No. ¿Donde yo subo mucho sobre...? No, en el Facebook. Ah, ya. En el Facebook, en el Facebook hay videos de comida. Yo donde subo muchísimos platillos, donde luego salgo, es en mi Instagram. Ahí subo un montón de platillos. Sí, 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 también, sí. Soy muy comelón ahí. Qué mala, santo. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Vale, vale, ya estoy preparando acá también. Es hora de... Creo que tienes una... No sé si es acá. Para poner esa bandeja. ¿Hay una bandeja para comprar? Sí. Una bandeja. Sí. Y para que yo pueda poner más platos en mi mano. Solo puedo agarrar uno. A ver. ¿Cuánto deberías comprarla? ¿Dónde? A ver, aquí. Voy a la tienda y... No, no, no. No, no. No está ahí. Está en los platitos de abajo, en el número 3. Ajá. Ah, ya. Dice mejoras. Vale, vale. Mejoras. Bien. Bandeja de camarero. Ahí te voy a decir. Ajá. Sale. Ajá. Bandeja. Listo, comprado. Parcela ampliada. Un terreno más extenso con más espacio. Ah, pero ese me cuesta 600. Ah, aquí es donde puedo comprar la parcela. Sí, hay que llegar. Bueno, nos falta 200 más y llegamos a para ampliar tu terreno. Oh, Dios. Oh, no puede ser. Vamos. Sí, se puede. Lo más chistoso es que tú ya teniendo tu super mega restaurante, estás aquí ya trabajando conmigo. O sea, aparte de que eres la dueña, siempre te gusta ganar un extra, pues, un extra, el extra, el foie. Claro. Además, ayudarte a ti me ayuda a mí, me ayuda a tener más experiencia en platos y yo también puedo desbloquear así. ¿En serio? No sabía eso. Así que nos ayudamos mutuamente. No sabía eso, eh. Yo creo que un día me vas a contratar para ser tu entregador de pedidos porque quiero probar a ver qué tal. ¿Ya? Si necesito saber a ver qué tal se siente. Creo que sí se puede. A ver, a ver, a ver, desde ahorita. Creo que sí se te puede. Aparte de que, de que, pues, me das mi salario, agarro la moto y con esa puedo ir a mi casa, puedo ir de compras y ya yo le hago, pues, la repado. Puedes tener, aparte de tu moto, puedes comprarte un carro. ¿Ahí hay carros? ¿Ahí hay carros? ¿Aquí? ¿Podrás? A ver, vamos a ver si se puede. A ver, no, no sé dónde es. Me imagino que se entiende. No, entiendan, no. Mejoras, rutinas. Es en donde está la mochilita. Ah, vale, vale, vale. ¿Clientes, coches? Sí. Oh, pero son diamantes. Claro, eso sí. Pero, ¿sabes? ¿Diamantes te aparecen cada vez que entras? Cada día que entras, cumples la misión. Tienes que cumplir una misión. Ahí en la esquinita, donde dice packs, menú. Misiones. Ajá. Te da una misión. Y esa misión, si la cumples, te dan diamantes. Ah, vale. Oye, Shanti. ¿Qué? ¿Qué es eso que está ahí del lado izquierdo? Como un almacén gigante, como un domo gigante. Ah, es la tienda. Es como que, si quieres, puedes ir ahí a comprar las cosas desde tu mismo restaurante. Pero es la tienda. Ah, esa es la tienda. Esa es la mega tienda que hay. Ajá. Aunque antes, antes estaba más bonita. Tenía todo lleno, todo, ¿cómo llamarlo? Más lleno. Ahora, pues, puedes verlo, mira. ¿Qué habrá pasado? ¿Entraron a robar o algo así? Pues, no sé, pero ahora se ve como que más vacío. Aunque tiene un bonito aspecto. Esta es la mesa más cara que hay en el restaurante. Cuesta mil y tanto. Me imagino. Debe ser porque tiene una pecera ahí abajo. Ah, es verdad, eh. Tiene una pecera ahí abajo. Sí. Qué genial está esto. Y esa señora la veo muy contenta a pesar de que no hay nada. No hay tanto, tantas cosas. Qué raro. Sí. De paso, ¿qué te iba a decir? Ah, que me encantó este espantapájaros de calabaza. Entonces, yo creo que aquí nos vamos a tomar la foto. Que va a estar hiper. Ah, ya, chévere. A ver. Vale, a ver. A ver, me pongo así. Yo creo que... Ah, sí. A ver. Tú me dices cuando te acomodes. Me voy a poner acá el esquinita, el esquinita. Sale. Ahí me tapa. Vale, vale. Y una, dos, tres. Ahí está. Esta me latió, esta me latió, esta me latió. Esta, esta, otra más. Ay, de noche se ve más bonito. Sí, ahí está. Preparado, listo. Bien, ya tenemos la foto. Por cierto, ese espantapájaro. Tú también lo puedes tener en la celebración de Halloween. Si es que, ajá, ve a Pax. Mira, ahí en el esquinita dice Pax. Ajá, listo. Personajes, muebles, comida. ¿Pax? Ajá, Pax. Pax destacado, Halloween. Ah, es verdad, eh. Me vale 15. Ajá. Más, eh, bueno, para mí la, es, ahí me llegan diamantes cada vez. Entonces yo creo que también te voy. A ver, vamos. Vale, ahora ya, ¿dónde está mi restaurante? Ya no me acuerdo. ¿Y esto qué es? Una, ah, la fuente. Ese. Todo se ve bien terrorífico en la noche, eh. A ver. Shanti, Shanti, ya no sé dónde está, este, mi casa. Mi, mi... Bueno, sí, mi restaurante casa. Shanti. Shanti. A ver. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Shanti, Shanti, estoy desesperado. ¿Dónde está? Estaba cerca acá. Ah, creo que está acá. ¿Sí? Es que no me acuerdo. Ah, ya, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Pensé que me lo había extraviado. Imagínate, perder mi pequeño negocio. Aquí ya no, aquí ya no. Ah, es este, es este, es este. Vaya, sí que hicimos un poquito de parkour para estar escalando y llegar ahí. Sí. Vamos a... Podemos ponerle más sillas, ¿te parece? Sí, sí, me parece, me parece súper... Ah, miren, dejaron el... Eh, por eso tengo a este mesero, porque es honrado, no se llevó nada. ¿Me das permiso para ponerle otra sillita? Sí, 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 hazlo, hazlo. ¿Va una? Ah, uh, cuatro. Y estamos usando esos sofás que son súper cómodos, me imagino, para... Y también se les puede cambiar el color a los sofás. Oh, vale. Va, eso está súper. El color que te guste. Yo creo que tú tienes que escoger primero. Incluso yo compré, este, esas luces que están aquí arriba, esas las compré yo. Ah, verdad, mira. Y esas lucecitas como que dije para que, para que el cocinero o el chef estén ahí con las luces y todo súper mega genial y esté, que esté, esté súper, esté súper. Pero bueno, manita, dejaremos hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a Shanti, que me apoyó en este, en este video. Y vamos a estar trabajando juntos en este razon. Sin más que decir, yo me despido. Ya le voy a contestar a Shanti porque estamos, este, hablando. Cuídense mucho. Bye.